¡Delicioso! ¡Me lo comería todo! Oye, ¿y este chico tan guapo quién es? Pero es que no lo conoces. Vaya. ¡Ah! Si es Bertín el de la piara. Patés de pescado, la piara. Más buenos que el pan. Antes, para usar los servicios bancarios, usted tenía que abrir muchas cuentas y se complicaba la vida. Por eso, creamos Cuenta Única Comermex. Una sola cuenta para sus inversiones, créditos y servicios financieros. ¿Qué le parece? Cuenta Única Comermex. La cuenta. Comermex.